bueno en estos momentos nos encontramos acá en lo que es un lugar llamado bonelli par como pueden ver bueno hay columpios no voy a tomar para ir por respeto a los niños pero quiero mostrarles todo lo que es el parque acá nosotros tenemos está ocupando esta silla esta mesa ahí como pueden ver están los baños no se sufre por baño aquí hay mucha sombra miren como para poner hamacas aquí bueno ya les voy a mostrar ahí donde están todas las hamacas que están colocados pero miren qué bonito está este lugar la mera verdad que así nosotros este día los vinimos en grupo con lo que es la congregación a la que pertenecemos dijeron que vamos a tomar un día de relax y es lo que hemos hecho acá ahí tenemos lo que son las carpas las mesas no tanto estas personas pues es el grupo donde andamos nosotros aquí tiene una casita también donde pues el que desea echar su sueñito ahí descansando pues ahí están los vehículos ahí como vemos esta calle cita miren es que la mera verdad que está muy bonito y ya les voy a ir a mostrar también lo que es el parque en realidad todo lo va a ser un buen recorrido y a la vez también pues este voy a dar un paseo a lo que es el lago para mostrarles también lo que es el lago el el ring y igual que le llaman ya muchos ya conocen aquí estamos miren todo esto lo estamos ocupando nosotros aquí por respecto a la mayoría que no le gusta pues salir en vídeos es que no estoy grabando fijamente pero aquí andamos miren ahí está la señora silvia ahí está la señora silvia están nuestras hermanas y la niña colacha niña colacha niña colacha un buen purgán donde anda aquí en el en el parque bonilla bonnelli pasando una mañana maravillosa sí con quiénes anda aquí con todos los hermanos de la iglesia el buen samaritano el buen samaritano pues acabamos de tomar café ahorita van a ser chicharrones ahí está el banquete que va viniendo que se puede servir vamos a ver qué es lo que aquí comieron esta gente hay queso duro queso blando crema queso viejo también bolillos frijoles que hay aquí en esta cosa verde en la cosa verde están las lástimas que no me trajeron para mencionar el chicharrón que vamos a preparar bueno está preparado ya vamos a darle vuelta este es el caso y con este es que vamos a sacar los chicharrones entonces es aquí miren donde hemos venido a pasar este día y llegando mucha gente y todos los hermanos que se van a reunir este día acá con nosotros es un día de picnic como dicen yo no puedo decirlo no yo no puedo decirlo como se dice pero es un día atractivo de diversión un día que pues tomamos para venir a pasar en este lugar voy a ver si puedo subir un rato ahí lo que este a el cerro lamentablemente quiero decirles que pensaba traerme el drone pero resultó que todavía no lo han arreglado desde que fuimos al río san gabriel que se fue a chocar con una palmera bueno ya les compartí el video ya les dije que el drone pues había querido cortar una un gajo de coco no sé qué pero no aguantó y se fue a quebrar una ala así es que por esa razón el drone no está sirviendo pero pues me hubiera gustado traerlo para acá como pueden ver por todos lados miento estas mesas están por el momento ahorita está fresco verdad no no ha calentado todavía el sol por esa razón se ve así con mucha sombra miren ahí va un ciclista es que ahí va una callecita en medio de todo eso miren un desierto miren yo lo voy a llevar aquí a que vean y ustedes me dirán cuánta leña miren cuánta leña se está desperdiciando hay aquí andamos miren en este monte y aquí me vine a encontrar con una coda pero pensé que era de Kuzuco pero no miren cuánta leña a ver fíjense que cuando yo vine de mi querido país alemania centroamericano no hombre yo veía estos árboles tirados cortados y como está esto aquí yo decía cuánta leña y yo allá deseándola si pues miren que está acá vinito no es creí que era una calle pero no es una veredita nada más miren ahí pone un paderito entre más vamos subiendo a las alturas mejor se va viendo en lo que es el parque y ya me llené de mosquitos le voy a decir yo no sé si va a alcanzar a ver pero ya no hay animalitos son ardillas pensé que eran conejos pero son ardillas pero aquí vamos a subir vamos a subir hasta ver dónde puedo llegar a esta loma para compartir un bonito video con todos ustedes como les digo aquí andamos en lo que es el el área del bonelli park muchos ya conocen y para aquellos que ven nuestros videos y no conocen y quizás viven aquí en alrededor de de los ángeles pues ponen su GPS el bonelli park o el ring y guar en San Dimas, California y ahí les va a salir el GPS va a traer derechito hasta acá miren allá para qué lado está la ciudad de San Dimas por ahí está el lago que les digo que se llama el ring y guar o si me preguntan directamente cuál frigo les trae para acá pues si vienen del lado norte pues el frigo es que los puede conectar con este lugar es el 57 Pomona fíjense que ya voy bien cansado porque no estoy acostumbrado a subir esta grande escuadota no sé cómo le voy a hacer es que ya esto me hace falta este es el parque miren y allá ahí está empieza lo que es el lago es un pequeño lago que hay hay veces está bueno para bañarse y a veces no dejan bañarse pero hoy creo que sí va a estar listo para bañarse aunque a mí no me gusta bañarme en los lagos la razón que no me gusta es porque miren entre más elevación tomamos nosotros mejor se ve a los lados estamos viendo hacia abajo lo que es el parque donde nosotros estamos ubicados y por ese árbol de piruta y no alcanzamos a ver nuestra ubicación es más miren si allá está yo creo que allá van a levantar la mano allá se ve mi esposa en dirección donde voy a apuntar para allá 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 se ve mi esposa que está en esa galerita que está ahí ahí estamos todos pues miren qué bonito se ve de acá a la altura pero vamos a subir un poco más nunca había subido parcado y voy a subir ya vine varias veces a este lugar pero esta es mi primera vez de subir hasta acá el año pasado traíamos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.